... ... ... Hay cosas que se nos han quedado claras y es que ante la cantidad de preguntas que le hemos hecho al comisario el comisario nos ha respondido que el gobierno español y el Estado español va a tener muchas cosas que decidir concretamente yo de los cinco temas que le he planteado hemos visto que en el tema de los acuerdos de asociación con países terceros dicen que la responsabilidad es de las aduanas nacionales de controlar la entrada de los productos que puedan entrar fuera de... que no estén entrando en la fecha que tienen que entrar con relación al tema de las hectáreas elegibles para que sea porque España tiene el problema de que si se meten todas las hectáreas que son improductivas porque no han estado en manos de los agricultores y porque no se han dedicado a producir pues se va a reducir la ayuda a la mitad entonces él dice que es una responsabilidad del gobierno español de decidir cuáles van a ser las hectáreas que van a ser consideradas como elegibles y con respecto a cómo se puede hacer el reparto de esas ayudas teniendo en cuenta la diversidad de productos y de tanto del territorio que tenemos en nuestro país o sea porque aquí tenemos ganadería, tenemos olivar, tenemos regadío, tenemos cereales secanos dicen que la responsabilidad de que se puedan hacer las regiones que quieran en eso no va a poder ningún tipo de pega también es responsabilidad del Estado español con lo cual nos parece que le ha trasladado pues al gobierno español una presión sobre todo en decisiones importantes que nos afectan no nos ha respondido a un tema que nos preocupa muchísimo que es la situación de la ganadería española que no tiene base territorial que es mucha, sobre todo hay mucha ganadería de pastoreo mucha ganadería muy centrada sobre todo en el sector lácteo y el engorde de carne que tiene poca base territorial que tiene unos derechos de pago únicos que con este sistema armado se puede quedar sin ayuda en eso no nos ha contestado y tampoco nos ha contestado ante la preocupación que tenemos con el sistema de seguros agrario español que nosotros consideramos que con sus defectos es el mejor sistema de seguros que hay dentro de la Unión Europea y que con la propuesta que en estos momentos hay por parte de la comisión pues prácticamente se la cargaría el sistema de seguros español correría mucho riesgo con esta propuesta no hemos recibido respuestas, desde luego nosotros vamos a seguir peleando porque si no nos responden y nosotros igual que el resto hemos trasladado nuestra preocupación porque esta propuesta no sirve para resolver el principal problema que tenemos los agricultores y los ganaderos de España y creo de la Unión Europea que es la falta de precios en nuestros productos y la capacidad de poder resolver esta situación los aumentos de los costes de producción son cada día más altos y sin embargo nosotros no tenemos capacidad de influir para poder repercutir y que al final pues no salgan las cuentas eso es lo que le hemos trasladado en ese sentido él dice que las medidas de gestión de mercado que existen en estos momentos son útiles si se pueden aplicar de forma más rápida bueno, porque las apliquen es lo que queremos cuando hay una situación como la que se produjo este año con el tema de las frutas y hortalizas con la ECOR y cuando hay una situación como la de Bolivar con el almacenamiento privado nos podemos estar meses, meses y meses esperando a que se resuelvan las situaciones que se tienen que resolver si de verdad dicen que si son más ágiles pues que las agilicen nosotros creemos que son insuficientes se deberían de poner más para resolver la situación que tenemos ¿Les ha desvelado algo que quisieron ustedes saber? porque parece que ha sido muy tensa la reunión por lo que le han estado trasladando ¿Les ha aclarado algo el comisario sobre las dudas que tenían? No, como decía al principio la reunión yo no la he visto en ningún momento tensa tampoco de verdad, creo que cada uno hemos planteado nosotros hemos hecho una cosa le hemos traído nuestro documento y además se lo hemos traducido al rumano para que sepa cuáles son las cosas que nos preocupan y le hemos dicho estos son los temas que nos interesan hemos planteado cinco temas y de los cinco nos ha contestado tres y las tres contestaciones nos ha dicho que son responsabilidad del Estado español que será quien tendrá que decidir sobre esos aspectos sobre las otras cuestiones porque seguramente serán responsabilidades y no sabrá que lo que tiene que decir no nos ha contestado Muchas gracias Yo les preguntan muy rápida respecto a la posible ratificación de los pueblos de frutícola con Marruecos ¿cuál es la sensibilidad del sector? ¿Creeis que finalmente la Eurocámara dentro de unos días va a ratificar quizá por la frutícola? Bueno, yo creo que por parte de todo el sector vamos a hacer todo lo posible para que no salga pero depende del voto de los parlamentarios estamos teniendo encuentros con todos los responsables en estos días yo mañana mismo tengo en Sevilla una reunión con los responsables del Partido Socialista del Parlamento Europeo para decirles que por favor pedimos que de verdad ese voto que han decidido de que va a ser en contra que se ha decidido que no vayan de mala gana a votar en contra porque hemos visto que bueno ha costado trabajo que fuera así y que tuviéramos esa situación nosotros somos optimistas pero vamos a pelear hasta última hora sí que hemos querido trasladar al comisario que sepa que este es un problema muy grande para las frutas y hortalizas de este país que son las que menos ayudas pertiven sobre todo las frescas para el tema de mercado y que desde luego con la puesta en marcha de este acuerdo si no hay controles además puede ser la puntilla que se lleve por delante un sector que lo está pasando muy mal y es uno de los sectores que más riqueza y más actividad genera en nuestro país por lo tanto esperemos yo creo que este comisario está escuchando por fin que hablemos mucho de un sector como las frutas y hortalizas que es muy importante en España y que nunca se le ha quedado la importancia a nivel de la Unión Europea que se le tenía que dar gracias 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 gracias